Y en Fútbol Sala, el Club Deportivo San Roque Femenino va a buscar ante el potente Lucifer y Fanon la primera victoria del curso. Las sanroqueñas han vuelto al trabajo semanal para preparar este importante partido que las va a enfrentar a este conjunto en un choque de trenes previsto para el sábado a las 5 de la tarde en el pabello municipal de deportes de la ciudad de San Roque. Atrás ha quedado la dura derrota en la jornada 1 para las chicas del Club Deportivo San Roque Fútbol Sala Femenino a manos del Algeciras Femenino. De la que han aprendido mucho y han tomado buena nota de cara a los próximos envites del presente curso. No fue el estreno soñado para las chicas del Club Deportivo San Roque Fútbol Sala, un poco dubitativas y con muchas bajas en su estreno a domicilio en la competición de Segunda Andaluz a Cádiz y frente al conjunto del Algeciras Fútbol Sala, donde las sanroqueñas empezaron la temporada cayendo derrotadas por 14-2. Pero fue solo un tropiezo para todo lo bueno que pueden obtener las semanas siguientes. Este sábado llega a San Roque el Club Deportivo Luciferi Fanum, tercero en la tabla con tres puntos, posición noble que comparte junto a Algeciras y Barrosa Fútbol Sala en el liderato del campeonato. Las sanroqueñas se están preparando a tope y con la plantilla de jugadoras. Al completo el choque de la jornada 2 en el que quieren dar un golpe sobre la mesa y demostrar una vez más de que están hechas. Es uno de los equipos llamados a estar en lo más alto de la tabla, ya que en las dos recientes temporadas pasadas expusieron un fútbol sala práctico y responsable, donde perdieron pocos encuentros y que desde momento son las mismas credenciales y sensaciones las que han plasmado sobre la pista en este inicio de competición.